Y bueno, me toca en este momento vivir una experiencia nueva que sería la de presidente de la institución porque se cambia toda la comisión, se pone todo de nuevo y prácticamente seríamos los mismos nada más que vamos cambiando de lugar para no cansarnos uno con otro. ¿Cómo tienen pensado trabajar durante esta nueva etapa? ¿Qué actividades, qué proyectos tienen pensado quizás continuar o comenzar? No, pensamos continuar la tarea que hacía Isabel anteriormente y bueno, tratar de ver si se puede hacer algo más. Por ahora seguimos con los talleres que teníamos. Y estamos a mitad de año y quizás cambiar o recomenzar algo se torna medio complicado, difícil, pero ya pensando y proyectando a futuro, ¿tienen ganas de seguir sumando talleres, quizás viajes, quizás hacer el centro, actividades? Sí, pensamos sumar más talleres. El más pronto que queremos hacer es el de guitarra, dar clases de guitarra. Y bueno, los viajes siguen como siempre, como todo el año, que se están programando y efectuando, ¿no es cierto? ¿Se sabe cuántas personas asisten entre todos los talleres, los espacios culturales que hay aquí al centro? Sí, exactamente, en este momento no recuerdo, pero calculo que deben ser alrededor de 400 personas, de distintos talleres. Bueno, y en cuanto a lo personal, ¿qué significa para usted hoy asumir como presidente de este centro? Bueno, es una nueva experiencia que con los años que tengo recién me toca vivirla, ¿no es cierto? Bueno, espero que sea para bien de todos, de la comisión y los asociados.